¿Pero cómo sabes si la gana? Yes Eh, las que gano grabo ¿Pero cómo sabes si la gana? Nada, porque tengo la opción de guardar el videoclip Ya se graban todas de una, entonces pongo guardar videoclip y ya se guarda, y después la edito ¿Hay gente? ¿Dónde? Acá hay una táctica verde Acá hay una táctica verde Vení Muerto, listo Chao A ver, déjame ese fusil por favor Nada, no me chile ese fusil, déjame ese fusil Hay una táctica verde ahí adentro, ¿la agarraste? Le metí a uno un escapitazo de 100 y al otro 110 por ahí Dele te a 13 fueron Dele te a 13 fueron ¿Yo? Mintido No me chile ese fusil ¿Por qué empezó en la teatro sin final? No me chile ese fusil Igual ahora tengo espudas ¿Jugo algo o salió de una? ¿Qué sé yo? ¿No lo hago? No lo vi boludo No sé, estos chabones se unen y se salen al toque boludo Claro No es llenar pero... Se une y se salen Ah, rompetelo huevo No es para poder No es para poder El chabón de antes sí que se quedó No con el que jugamos antes Evo, ¿quién disparó a ustedes? Escuché un tiro ¿Dónde está? No es para poder No es para poder No es para poder Tenemos toda la altura boludo ¿Quién subió por acá? Me pido la en el medio encima A ver, cierra acá Cierra acá, cierra acá Venga, que cierra acá Cierra acá Toma Ey, tapen allá por donde subimos antes Me están en un par de pisos Un futuro amigo ¿Dónde vas, bobo? Toma Buenamantío Pidió una SCAR Ja A mí me tocaron 3 SCAR y 2 AK legendarias boludo Que es re WTF Epa Me tiraron Frank Caster Lo veo Son 3 Son 3 En 30 Que vengan ellos amigo Yo no me asomo No tengo un franco Me van a re derecha La voy a jugar medio sucia Me voy a ir a piso porque Te la van a terminar y Tíralo No te asume boludo No te asume Te van a matar Antonio Brullean No te asume Qué hagas acá ¿Buenos en general? Muerto uno Muerto uno Está acá arriba el otro Muerto este hay gente acá en raza de cielo, tienen piña acá hay otro muerto, listo me hice mierda, tengo un botiquín hay un lanzacolete si alguien quiere acá hay una scar está ahí arriba el lanzacolete acá hay dos scar yo tengo, yo tengo, tengo doce cohetes acá abajo, ahí subo eso no tengo ni más con la tibis ahora 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 lo último que pasa si ganamos esta es la partida número uno ahí tiene siete lleva este bote ahí está donde, allá donde decime, coordenadas, coordenadas coordenadas no me sé que en el rino de donde están los números de arriba ah lo vi no más bobo, te caíste enene, enene más o menos enene lo vi no parece muy bueno como no le dio eso no sé me disparan de otro lado me disparan de la izquierda de oeste por la izquierda chabanda ya está recampeando yo no los veo a los otros ¿dónde están? por la izquierda ah en el puente están creo acá están subiendo a la montaña no sé cómo no le di un papá noel lanzadera tienen vamos al punto acá abajo hay una oh acá hay tres no ya me voy para el otro lado me vengo atrás del otro lado del puente carguen todo por favor ¿cuándo le falta chicos? nos quedan seis nos quedan mira ahí arriba cómo se posicionan acá hay otra montaña yo me subo a esa montaña si no lo hay pero el miedo hay que ir si vos tenés algo que lo destruye todo si pero me va a dar recuento y si es donde está la torre por el sol eso no tengo planche no sé dale de cohete en este caso no le pare con eso a ver al mensaje otra por favor salgan por ahí afuera en qué montaña están ahí quita 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 se bajó tirale todo no ya está ya se bajaron acá bajó 116 a 1 al cuervo allá abajo en el puente están al cuervo 116 le metí lo veo ahí lo vi una está retocada ojo el punto 26 a 1 ojo el punto tiene lanzadera muerto 1 muerto 1 muerto 1 290 a 1 le metí muerto otro lo maté lo maté mira dónde está el otro no lo vi lo vi lo vi me gusta el cual no para el antonio para el antonio viene ahí y disparale 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 Tranquilo, tenemos la altura Tenemos la altura Tenemos la altura, no bajes ¿Me matas? Bien Vito ya viejo, bien ahí